En otra información, el Centro de Estudios Universitarios, siglo XXI, el día de ayer, ayer domingo, llevó a cabo una magna graduación. Aproximadamente 460 alumnos recibieron sus títulos, ya sea de licenciatura y también de doctorado. Vamos con la información. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Armando Serrano Gracias. 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 Gracias.